¡Suscríbete al canal! Me han recomendado un montón desde hace tiempo y lo tengo desde hace un mes, pero nunca había encontrado huequito para poder traerlo al canal. Creo que es un roguelike, ¿vale? Creo. Y como en este canal odiamos los roguelike, pues lo traigo, ¿vale? Para que os jodáis. Vamos a probarlo, ¿vale? No sé muy bien de qué va. Lo vi hace tiempo y la verdad que el apartado gráfico me llamó la atención. Las ayudas hablaron de este lugar. Una remota cueva que se dice que alberga un poder inimaginable. Tiene un pixel art bastante bonito. Algunos dicen que la cueva conducía a una vida mejor, mientras que otros insisten en que no encontrarás nada más que la muerte. Porque la música va increchendo. Que ya sea realmente dentro de las paredes de esta cueva. Eh, falta un signo de interrogación aquí. Utiliza aire para moverte. Es bastante fluido, ¿eh? Pulsa barra espacial, va a saltar. Vale. Cuanto más la pulsa, más saltas. ¡Oh! Viajero. ¿Qué te traes por aquí, chico? ¿Qué has oído sobre este lugar? Aquí hay una nave espacial, ¿eh? Cientos de aventureros vienen aquí. En busca de fama, fortuna o poder. Ninguno sobrevive. Entonces, ¿qué te hace diferente, chico? Bien. Al menos has traído armas contigo. Pulsa control derecho para atacar cuerpo a cuerpo. Realizo un combo haciendo tres ataques seguidos. ¿Puedo utilizar el mando? Vale, puedo utilizar el mando. Una espada, ¿eh? Esa sí. ¡Ah, qué guay! Y un arco. No será suficiente. Fallarás. Al igual que el resto de ellos. Morirás. Bueno. No te calientes, ¿eh, señor? Escucha, ¿puedo saltar con alguna tecla que no sea la X? Porque para saltar y disparar... No puedo saltar y disparar al mismo tiempo porque muevo... O sea, salto con la A y muevo el stick derecho con la A también, ¿sabes? ¿Qué hay ahí arriba? Esto deben ser habilidades... Rasgos. No sé qué es esto. Vale. Un ropero. Tenemos daño. Bendiciones, ponía. Aquí pone RB para usar. ¡Eh! Esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Tan qué es este momento? Yo estaba a punto de hacer un avance. Este que es el de viaje al futuro. El de regreso al futuro. ¡Ey! Háganlo que haga, chico. No entres en ese portal. Es una pesadilla absoluta. Pues voy a entrar. O le he dado a uno. Perdón. No sé cuánta vida tienen los enemigos, ¿eh? A ver con la espada. Vale, con la espada un poquito mejor, ¿no? Me han reventado un poco, ¿eh? Voy como muy lento, ¿no? Vale, se me ha quedado. ¡Coño! ¡Me quemo! ¡Ardo, ardo! ¡Ardan! ¡Ardan! ¡Qué guay, ¿no? ¿Cómo dispara? ¿Cómo sale el marcador? Me gusta. Vale, murciégalos. Sí, he dicho murciégalos. ¿Qué pasa? Me dan algún... Vale, te iba a decir. ¿Me dan algún tipo de power-up? Es para saqueadora. Arma cuerpo a cuerpo. Daño 15-17, velocidad medio. Menos 5 años de distancia. Menos 5 el mágico. Menos 5 retroceso cuerpo a cuerpo. Pica infernal. A más distancia. Armas o raíces demoníacas que harán más daño basado en cuanto... En cuanto de baja esté tu salud. Lento, dice. Comer para recuperar 20. Esto es una especie de guantelete, ¿no? Evento de guantelete. Hace muy poco daño, pero por impacto directo. Dispara esta arma en el techo para hacer que ayuden proyectiles. Nada, no me interesa eso, que ayuden proyectiles. Los disparos de arco marcan a sus objetivos. 30.000 segundos. Los objetivos marcados reciben 50% más de daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Voy a armar la espada, fíjate. ¿Cómo la cojo? Vale, con el R1. ¿Y esto? Bendición del rebote. Las flechas rebotan. Bendición de destreza. Velocidad de ataque a distancia aumentada un 10%. ¿Qué más me das? Espada, maestro. Los ataques cuerpo a cuerpo lanzan proyectiles de fuego. Cuando tu salud está a más del 80%. Vale, que no me funciona ahora, ¿no? De vez en cuando disparas flechas más grandes y más potentes. Me voy a llevar esto como una especie de seguro. Wow. Por si mejora la vida de alguna manera. Vale, tengo que aprenderme un poquito el patrón de los enemigos, ¿no? ¿Cómo puedo ver mi inventario? Ahí va, he caído en picado. ¿Habéis visto? Dios, el arco quita súper poco, chaval. ¿Qué es esto? Vale, muerto. Este juego es como todos los roguelites. Hay que entender... Hay que entender qué hacen los enemigos. ¡Dios! Iba a saltar, ¿eh? Juego terminado. ¡Eh! ¿Dos packs de cartas? ¿Cuatro tokens? Continuar. Tabla de clasificación. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Lo hiciste, chico? Quizás. Intenta poner ese pack de cartas allí. Eso podría ser la solución. A ver. Construir. ¿Abrir el pack? Sí, por supuesto. ¿Pack de cartas? Cartarrito sangriento. Matar a un enemigo mientras está sangrando creará unos proyectiles mágicos. Renacer. Tras la muerte serás resucitado con un 30% de salud y un 20% más de daño de ataque. ¡Joder! Cada vez que impactas a un enemigo incrementa tu daño contra él en uno. Voy a llevarme la carta al renacer. Bueno, no sé. Me imagino que las tres están desbloqueadas, ¿no? No tengo que llevarme ninguna. Canta Bomberman. Reduce el daño explosivo realizado por uno mismo en un 40%. Tus ataques maldecirán a enemigos, realizando el movimiento y infligiendo daño en el tiempo. Matar a un enemigo mediante una explosión o con daño de fuego provocará que los enemigos secanos se quemen. Seleccionar qué. ¡Ah! ¡Roll! Que puedo equipármelas. Tienda. ¿Cómo que tienda? Ah, me cuesta 10. Bla, 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 ¿no? Las cartas cuestan 15. Dios, hay un montón de cosas. Vale, la resurrección tras la muerte. El combo. El sangrado ese. Ah, pero esto debe ser para este modo de juego, ¿no? Las cartas estas. Sí, aquí ya las he perdido, parece. Va, voy a jugar. Creo que este es el modo normal. Cuevas nivel 1. Hey, hola, ahí abajo. I need your help. Sube aquí, colega. Te calma ese. Hey, ¿ves esos fangos ahí abajo? Sí. Me están dando bastante la tabarra. Estoy bastante machacado. Puedes encargarte de ellos, por supuesto, sin problema. Vaya hostia las he metido, ¿eh? Ya está. Gran trabajo, loco. Dame algo, ¿no? Dame una espada tocha. Escucha. Encontré estas botas. Son un poco grandes para mí. Yo siempre fui de pies pequeñitos. No me cuentes tu vida, anda. Pero ahí. El tamaño no importa, ¿verdad? No, el tamaño no importa. Vamos a seguir juntos, ¿eh? Eh, logros bloqueados. Cave Blazing. Botas etéreas. Cuando esté cargado, pulsa LB para utilizar objetos mágicos. Equipo de objetos mágicos a través de tu inventario. ¡No! Vale, ¿cómo me lo desequipo? ¡No la tiro! Vale. Es que no sé cómo... No sé para qué son las botas. Ah, este es el colega. ¡Ah, que él va conmigo! Aquí, reventando la peña, ¿no? ¿Esto que es una hamburguesa? Ah, dinero. ¿Y esto? Hacha de batalla orca. Arco del perforador. Un báculo. Anillo de fuego. Vamos a ver, me están dando mil cosas. No entiendo. Lanzable. Ok, equipable. Unas botas de cuero infundidas en éter, dándoles propiedades mágicas. Aumenta tu velocidad de movimiento durante tres segundos. Pues nada, me las pongo, ¿no? Arma a distancia. De cuatro a seis de daño hace. Es mejor que este, ¿no? Cuatro a seis. Velocidad media. Las flechas disparas por el arco de perforación adhiel a los enemigos. Cuando hay tres flechas clavadas, un solo objetivo explotarán. Vale. Un anillo elemental que aumenta tus actitudes con el fuego. Vale. Diez a doce. Velocidad lenta. Nah. ¿Y el báculo? Una sólida varita de oro. Deán ser propiedades mágicos que buscan a los enemigos. ¿Cómo utilizo las cosas? Ah, vale. O botas o... Vale, 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 vale. Tiene un cofre ahí. Para los restos de la vida. ¡Hoy va! ¡Chaval! Me han reventado. ¡Ajá! Esto era el bastón, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No. ¡Qué chulada el juego, tío! Arco de fuego cruzado. Pero escúchame, ¿no me dan como demasiadas ventajas? O sea, demasiados objetos. No paren de darme cosas, ¿eh? ¿Ahí no puedo llegar? Creo que no, ¿no? Sí, sí puedo. Joder, me tira el otro, tío. Que no puedo llegar. Que no puedo llegar. Joder. Vale. Cuidado con los pinchitos estos. ¡Posión! ¡Hostia, que ha sido eso! Escucha, ocurren cosas. ¡Ah, qué mal dispara esto! Ocurren cosas muy locas, ¿eh? ¿Y este cofre es infinito? Vale, puedo tirar esto, ¿no? Pero, ¿por qué no lo tira? ¿Por qué lo deja caer ahí? Entiendo. Los enemigos ganan una probabilidad de explotar cuando los matas con un ataque a distancia. ¿Respawnean los enemigos? ¡Dios bendito! No me entero ni de la mitad de lo que ocurre, ¿eh? Vale, orito. Me han dado cosas. Me han dado una poción verde. Una poción verde brillante. ¡Ah, perfecto! Me he muerto. ¿O no? Tres a cinco. Cuatro a seis. Pero este los quema, ¿no? Tres flechas a la vez. Joder, está mejor, ¿no? Primera... Primer nivel me fui a doce de vida. ¡Socorro! Cuesta mucho apuntar, realmente, ¿eh? Dispara muy bien. ¡Dios! Me atacan a distancia los hijos de puta. Perdón, ¿eh? Por la expresión. Vale. ¿Puedo curarme aquí de alguna manera? Diario. ¿Puedo ver las cosas, no? Eh, monstruos. Murciélago, por ejemplo. Vale, representa una pequeña no sé qué, bla, bla. Me he tirado de vida. Estoy muerto, literalmente. ¿Qué es esto? Salud insuficiente. Lo que... Esta wea... ¡Ah, vale! La tiro con el click derecho. O sea, perdón, con el ratón derecho. Como si lanzase una flecha. ¡Ay, Dios! Estoy muerto, ¿eh? ¡Me la juego! Me han matado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué difícil! Progreso. Desbloqueado. Túnica púrpura. Rasgo arquero. Continúa a reiniciar. Me va a reiniciar. Y es procedural. Sí, es procedural. Perfecto. 31 de oro. Tengo que dar aquí. Vale. Abre aquí con cuidadito en este videojuego, ¿no? Por lo que veo. Escucha, ya no puedo subir más. O sea, ya no puedo... ¡Ah! No puedo volver a subir ahí. Amuleto del rey. ¿Qué es el amuleto del rey? Un amuleto retrocedente que hace que el usuario sea más potente, pero a la vez más vulnerable. 10% más de velocidad de distancia, más daño cuerpo a cuerpo, más distancia. Menos 25% de resistencia al daño. Menos 100% de resistencia al veneno. Menos 100% de resistencia al fuego. O sea, soy más fuerte en mis ataques, pero soy más débil en general, ¿no? Ya ves el castañazo que me han metido. Poción marrón. Las pociones van a ser como las píldoras del Isaac, ¿a que sí? Que si te las tomas... Envenenado. Te las juegas. Vale, me he muerto, ¿no? 34 de vida ya. El daño recibe un 10%. 20 de salud. ¿Estos cabrones explotan siempre cuando les matas? Ahí no puedo llegar ya, ¿no? Es una forma de saltar. Creo que no, ¿eh? ¡Oh! Espérate, espérate. Quiero ver qué es la mejor a esta. Nah, no puedo, tío. Es imposible. No, no es imposible. Nada es imposible para mí. Entra en el diario. Son toro del azar. Emblema de rebote. Menos 10% de velocidad de movimiento. Menos 10% de resistencia al daño. Provoca que tus flechas reboten tres veces. Mierda, mierda. ¿Qué ha pasado, loco? He cogido como una bendición, ¿sabes? Al caer. Los enemigos atacan muy rápido y muy fuerte. Mira a este. ¿Qué quieres? Poliéndome el culo. Vale, dinero. Ahora hago una tienda, supongo, ¿no? ¿Qué es esto, loco? No sé qué y no sé cuánto. A ver. La calavera no sé qué. ¡Eh! Me mata, me mata. Vale. Calavera de cristal. Reto completado. Diversidad. ¿Perdón? Descubres objetos mágicos diferentes. Ah. Me da una recompensa. Equipable. Un cráneo de cristal que da vueltas a tu alrededor. La calavera de cristal crea una barrera a tu alrededor que bloquea proyectiles. ¿No es what? Después de colocarla en el suelo, la trampa de pinche se arranca a mi enemigo que la pise. ¡Ay! Buenas, heridos. ¿Y puedo pinchar? ¿Puedo montarme yo? No. Quería ver si podía matarme yo, ¿sabes? Con la bombita. Poción de lima. Más dos de cuerpo a cuerpo. ¡Ojo! Pero eso es para siempre. ¡Hijo de puta! Vale. No entiendo cómo matar a ese tío sin que me mate. ¿Otra calavera de cristal? ¿Really? ¿Puedo abrir este camino, no? ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Qué hay para abajo? Nada. El templo. ¡Qué difícil es este juego, tío! ¿Esto qué es? Entra en el diario altar. A ver. Estas grandes plataformas de piedra tienen una propiedad mágica muy particular. El poder de combinar dos objetos para crear un objeto enormemente superior. El efecto se produce cuando dos objetos idénticos se colocan en la superficie del altar y fusionan con la mayoría de las armas, así como con otros objetos determinados. Vale, ¿puedo soltar las dos calaveras aquí? ¿Cómo la puedo tirar? Logro es bloqueado. Súper poderoso. Logro es bloqueado, ejecutor. Me están dando logros por todo. A ver. Súper calavera. Acá lo que le está aquí una barrera que bloquea los proyectiles. Vale, los personajes dentro de la barrera obtendrán un aumento de velocidad de ataque un 20%. ¿Qué es el anillo? Cinco años mágico. Arco de tilo. Disparó un grupo de cinco agujas con una gran dispersión. No, es una mierda, ¿no? Poco castaña. No entiendo cómo me puedo proteger de eso, tío. La bomba esa, no sé cómo protegerme de ella. Casco de hierro. Desbloqueo, no sé qué desbloqueado. Es que el bicho ese, si se me lanza y me toca, revienta. Pero si lo mato yo, también revienta. Creo. Ojo, pluma oscura. ¿Qué es esto? Daño por explosión, resistencia... ¿Cómo? ¿Resistencia al daño ponía? Resistencia al daño. 10% de resistencia al daño. Bien, eso es bueno, tío. A ver si puedo llegar a un que sea nivel 3, tío. Deja tirada de arcos, coño. Muy poco daño por impactos directos. Dispara esta arma en el techo para hacer que llevan proyectiles. A ver. Ah, claro. La babosa esta... ¿Lo veis? No entiendo. Tendré que matarla a distancia de alguna forma, eh. Te da sin los cuidos que te protejan de un impacto cada uno. Qué guapo. Tendré que matarle así, ¿o qué? Sí. Hay que matarla a distancia obligatoriamente. Escuchaba quitarme el arco pocho ese, eh. Uh, la varita esta. Ah, la pluma hay que usarla. Bueno. Eh, no me robes. El tío robándome. ¿Esto qué es? Matar a enemigos con fuego incrementa tu daño por fuego un 5%. Buena. ¡Joder! Con las babosas. Arco de fuego. Vale, a ver qué me han dado. Arma a distancia. Aquí se pone la probabilidad de quemar. Daño 5 a 7. Mira, hay dos personas aquí, eh. Qué guay como te ayudan, macho. ¡Cat! ¡Herrier! Esos son los que decía el otro que nunca vuelven, ¿no? El templo exterior. A niños real. ¡Uy, Dios! A niños real me pide un montón de pasta. Santuarios de objetos. Pago y me doy un objeto. Ya está. No hay que ser muy... No hay que ser muy listo, ¿no? 5 años mágico. ¡Mierda! 5 a 7 es esto. Una castaña, ¿no? Cuidado, eh. Anillo esmeralda. Otro anillo. Daño cuerpo a cuerpo. Distancia de salud máxima. Está guapo. Son fuertes estos, eh. ¿Y estos objetos los podré vender? Si no os quiero. ¡Joder! Con la bomba de las narices, tío. ¿Y qué es esto? Me han dado un pergamino de teleport. Convierte a estos 5 objetos cercanos en oro. Vale, yo puedo hacer esto. Y ahora hago esto. ¡Qué guapos, tío! ¡Qué concepto más chulo! Lo que... Lo de los objetos idénticos aquí... Pueden ser, por ejemplo, dos arcos cualquiera. Las posiciones pueden ser sacrificadas en los santores, pero si no se cuesta un 20%. ¿Este tío qué es? ¿Como un jefe? ¡Coño! ¡Joder! No sé qué he cogido, tío. Ni de cuerpo a cuerpo a distancia en uno. ¡No me deja pegarle! ¿Este tío quién es? ¿Ah? Guante le te rompe huesos. Equipable. Un guante descomunalmente grande impregnado de magia orca. Crea un gran puño espectral que golpea enemigos. Vamos a probar eso. Arma cuerpo a cuerpo. El daño hecho con esta arma carga tus objetos mágicos un 100% más rápido. Vamos a probar esta masa. ¡Uf! ¿Cómo suena eso, no? ¿Por qué me dio, tío? ¿Por qué me dio? ¡Oh! ¡Qué mal he tirado el puñetazo ese! Escúchame, ¿cómo es tan difícil este videojuego? Chaqueta negra. Rasgo, Pit, el pegajoso. Tan mal. ¿Estoy jugando? ¿Qué ha pasado? ¿Tú bien eres? Una buena caminata para llegar hasta aquí, ¿verdad? De todas formas, soy Barry. Pero puedes llamarme el tío Barry, Fergus. Estoy aquí para arreglar alguna clase de... ¿Quieres hablar bien? ¿Qué se parece eso? Un cristal de liparita, ¿verdad? Parece estar en mal estado. ¿Qué has estado haciendo con eso? Esto realmente... Va a costar todo. Me voy a poner en ello ahora mismo. ¿De qué está hablando? ¡Qué cristal! ¿Y esto? Un reto diario. Un ropero. A ver. Modo personalizado. Y ahí arriba, ¿qué hay? ¿Sí puedo llegar? ¿Sí puedo llegar ahí arriba? Sí que puedo. Arapos. Desbloqueado. Túnica de oliva. Daquil marrón. Tirantes rojos. Cinta de cabeza gris. ¿Qué es como una especie de sed de vagabundo o qué? A ver. Ah, que puedes... Puedes customizarte el personaje. I like it. Bueno, el caballo da igual porque el pelo va a ser también. El tinta de pelo también. Chaqueta negra. Eh, así mola un montón, ¿no? Eh, así mola un montón. Vamos a intentarlo otra vez. Pucha, es un vicio. Estos juegos que son ultra complicados tienen su vicio, ¿eh? Empiezas aquí run tras run. Hijo de la gran... No sé cómo evitar esto, ¿eh? A ese bicho no sé cómo evitarlo. Bueno, evitarlo sí, pero... Matarlo... Ni idea, ¿eh? Joder, macho. Ya me han quitado la mitad de la vida. Vale. ¡No! ¿Todas las posiciones son malas? Bueno, todas no, pero... Bomba Vortex. Este orbe crea un campo de habitación donde es arrojado. Las entidades asignarán al entrar en el campo. Lanzadlo... Explota la entrada en contacto y continuamente causa daños dentro de... Bla, bla, bla. Buenas, Herrier. Puedes hacer una especie de parry. Parece, si le bloqueas en el momento preciso. Argo de hielo. Otra poción, ya verás. Ya verás, ¿eh? ¡No! Yo creo que tengo que perder el miedo de los enemigos, ¿eh? Porque estoy ahí como temeroso. Una espada. Espada de veneno. Escucha, hay algo aquí que parece como destruible. ¿Lo veis? No sé. Parece destruible, pero no lo sé. ¿Ese dónde salió? Asqueroso. ¿Dónde saliste tú? Vale. 15% de probabilidad de envenenar. 10 a 12. Mejor que la mía. Bien, coño. Porque una vez que me dan un arma decente me han quitado antes daño, ¿sabes? Qué rabia. ¿Qué es esto? Aumenta el daño que infliges en un 10%. Qué bueno, tío. Vale, se ha compensado un poco. Se ha medio compensado, ¿no? Creo que ahora reviento un poco. Bobo. Hijo de... ¡Satanás! Vale. Me ha dado un palo, un pinchito o algo. Eh, tengo dos iguales, ¿eh? ¿Qué es? Palo de la calavera. Cada dos muertes con esta arma aumenta tu salud máxima en uno. Tú, pero para matar a alguien con esto no veas, ¿no? Runas, pociones. ¿Qué es la runa? Te roba 10 de salud, pero aumenta tu salud máxima en 20. Es worth it. Daño mágico. Más una salud máxima. Pero va a ser claro. Hace tan poquito daño que igual no es worth it, ¿sabes? Igual es arriesgarte muchísimo. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado? ¿He gastado ya la poción? Sí. O sea, la vida, quiero decir. La vida que tenía. Anillo de no sé qué. ¿Qué? Ay, Dios. Eh, te controlas, ¿eh? Perotudo. Los enemigos ganan la probabilidad de explotar cuando los matas. Un anillo de oro es un anillo que hace que sus ataques pesados aturdan a los... Vale. ¿Qué es el ataque pesado? ¿Esto? No sé qué será el ataque pesado, ¿eh? Igual es el de... este en caída, ¿sabes? Vale. Caja arcana. ¡Toma! Me ha curado toda la vida, ¿no? Estos santores restauran a estos máximos de 100 de salud a un coste relativamente fuerte de oro. Qué worth it, coño. Vale, pues creo que voy a darle con esto. Usable. Una caja misteriosa que provoca un evento al azar cuando es abierta. Eh... No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¡Mierda! Quiero aumentarme la vida con la vara. ¡Mmm! ¡Jeje! Pero me los está matando el pelotudo. ¡Te quieren morir! ¡Te déjame en paz! Asqueroso. ¡Joder! Ya me lo va a matar. Si te dan la vara esta, nada más empezar la run puede ser bastante worth it. Arco élfico. Me falta oro. Él se encarga. Es un pro. ¡Dios! ¡Qué leche me ha dado! Nada, pasando. Vamos a intentar ganar el run, ¿no? ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Atentos, eh. Super palo de la calavera. Ahora esto hace 8 a 10. Y 5 daños mágicos. ¡Ojito, eh! Que esto ya empieza a ser otra cosa. Esto empieza a ser otra cosa. Y me cura, además. Y me cura, además. Ah, con cada enemigo, eh. Cuidado. ¿Qué horas con cada enemigo? Cuidado, eh. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué es esto? Ah, nada. ¿Me están dando mil cosas? Vale, se ha matado el bobo este, que me estaba tocando los cojones. Aumentar forma permanente, daño mágico en 2. ¿Si tiro dos bombas? Vale, no. No funciona con bombas. ¿Si tiro las dos espadas? No. Tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Otro con escudo que bloqueará un impacto a ti mismo y a todos los personajes amistosos cercanos. Vale. Fuera. 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 Pero, chicos, no me desperdiques así todo el oro. Vale. Me he dejado ahí cositas. ¿Puedo entrar ahí de alguna forma? Si, ¿no? Vale. Bueno, no puedo. Esta arma es Jesucristo, ¿eh? ¿El palo? Ojo, tercer nivel, tú. Esto es un boss. Esto es un boss. Estoy muerto. Coño. Coño, goleado. La caótica piedra berserker. ¡Ay! Vale. Entiendo el concepto. ¿Puedo subirme en él? ¿Puedo subirme en él? Qué guapo está el boss. Qué guapo está el boss. Qué chulada que tengan como... Como fase, ¿sabes? ¿Sabes? Qué guapo, tío. ¿Me lo hago, gente? ¡Epa, epa, 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 epa! Calma, pelotudos. Uy, Dios mío. Me está costando mucho matarlo, en verdad, ¿eh? ¡Hostia, Gerier! ¡Coño! ¡Bobo! Ay, Dios, qué difícil es apuntar con el arco. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hago eso, tío? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué voy para adelante y luego para atrás? Cota oscura. Qué pena, chaval. Con el palo ese iba super smurfing. ¡Ah! Está guapísimo, tío. Está guapísimo. Quizá no... Igual no hago un vídeo de primeras impresiones si no hacemos una serie, ¿eh? Me está flipando este juego. Espero que a vosotros también y nos vemos en el siguiente, chaito. Gente, recordad dejar un like, coño, que ayuda bastante. Gracias. Nos vemos. Chao. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!